¡Espere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Dale, Mauricio! ¡Vamos, por favor! ¡Ay, super! FC9 De... de ellos... Creo, no sé Lo veremos después en el celular Un parón natural ¡Vale! ¡Falco! 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 ¡Vale! 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 ¡Pégale! 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 Saca de afuera del área. 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 ¡Gracias! Sigue, sigue, sigue ¡No se fue, no se fue! ¡Si! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Qué peligro! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ya va, no! ¡No, no! ¡Eh, Dios! ¡Eh, fuchís! ¡Para! Estuvo, estuvo, estuvo No, hijo de puta Dale, Foco, dale, corre Dale, dale, dale Pegale, pegale, pegale Ay, que inútil Volvé, volvé Dale, camina, camina para allá más rápido, boludo Dale, dale, dale Sí, ese es el tiempo, ese es el tiempo Dale, que la última, dale Dale, Foco, fue la última, dale, presioná Se le fue, se le fue Sí, la está grabada, Mau Reventala Estuvo, ole Falta, falta Le levantaron las dos gamas, boludo Llegás, llegás, llegás Están robando con de todo No hay nadie de ellos todavía, para atrás de la gacha Se tira, se tira No hay nadie de ellos todavía, no hay nadie de ellos Pero de nuevo, que de nuevo Le levantó a la gacha ¡Va! 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 Y cobrala, boludo Vuelvan, vuelvan Ya van una hora y media, ¿cuánto vas a jugar hasta aquí? Una más fuerte, una más fuerte Y ganó el equipo perdedor, mirá el abrazo de maricones A todos los ganadores de la semana Les rompieron el ojete, encima Muy bien señores, muy bien Con Mati desgarrado Muy bien Mati, muy bien Hoy los podés criticar a todos, porque todo el partido es tuyo No grabaste mi go, porque llegaste tarde, vos sos un borracho de mierda No sé de qué hablas, ahora voy a borrar todo y voy a editar las partes en las que perdís las pelotas Ahí está el equipo perdedor, llorando, en un rincón Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué se lo va a hacer cuando el equipo lo acompaña? ¿Qué se lo va a hacer cuando el equipo lo acompaña? ¿Llegaron tarde? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién llegó tarde? ¿Mauro? ¿Mauro? Vamos a ver a Mauro Me comenta, Mauro, acá que llegaste tarde ¿Puede ser? Casi llegamos tarde Y que por tu culpa perdieron No Dice que no, dice que no ¿Vos qué opinás, JJ? Tuvimos suerte porque el partido fue horrible ¿El fude sí que fue horrible? No, no, no No mienta, así le quedó ¿Cómo les quedó? Así un poco más ancho y la tiente Ajá Acá tenemos el putito legando ¿Qué se le va a hacer? Mirá a Mati que está desgarrado, cagando No comió su bambú hoy ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Acá tenemos a otro del equipo perdedor ¿Qué pasó, Milú? La pecharon Mala suerte ¿Mala suerte vos decís? Sí, para mí fue mala suerte ¿Vos decís? Yo vi otra cosa, pero bueno ¿Qué viste vos? Iban tres bales arriba de ellos Decís que Mati se lesionó Si no... Mati se lesionó fue al arco Y atajó todo No, le tiraron todas afuera, boludo Sí, boludo La que fue abajo del caño de Fernando Que se fue afuera de pedo Que la tomó con los pelos del culo No sé, perdieron Mauro Perdieron Esta semana prepárense para sufrir El de Milú número uno del rústico Que va a firmar ¿Qué es eso, boludo? Por dios Tapalo, boludo ¿Qué se le va a hacer, Milú? Ese gol que tiraste por arriba Ahí está el partido Lo perdiste vos Eso lo va a hacer Bueno, otro partido más En Open Gallo Algo más para decir Está volviendo a las canchas No creo que Mauro vaya a hablar igual que la semana pasada No, 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 no Dejó perdismo Y echó culpa a sus compañeros Esas cosas Echó culpa a todos los compañeros Hay que recordar que Facundo venía descompuesto Sí, vino bastante descompuesto Puedes hacer una mierda Pero bueno Vino con el jetty al revés También Pero yo vengo bastante impreciso Y... Yo vengo... Tip la humilante y todo Y... ¿Cómo se llama? Y... Don Bambú... Bueno... Jugó un partidazo Metió todos los goles La figura La figura La figura La figura No, metió todos los goles, boludo No, no es Sí, sí, sí Vos no hiciste una mierda Inútil No importa lo que hice yo, boludo Te estoy diciendo La primera media hora La primera media hora Corrió mucho Después, bueno Sí, sí Pero bueno Nos despedimos acá con Fer Las últimas palabras Y nos vamos Una dedicatoria especial al equipo A esos muertos A esas zorras A esa o a esa Vos sos otro Que lo has vendido Es una zorra No, yo decidí para... Yo soy el abuleto a la suerte Cuando me paso, gano Claro Bueno, nos vemos el próximo partido